hola bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal cocina y cupones con cristina y estamos en los clearings de la tienda de cvs miren estos son los productos que son para hacer ejercicio la mayoría tienen el 25 y el 50 por ciento de descuento como ustedes pueden ver acá estas cuestan 9 dólares 99 centavos antes costaban 19 dólares 99 centavos estas otras también por acá también tenemos estas otras que están por 5 39 tienen el 50 por ciento de descuento la tienda es cvs verdad cvs les voy a estar mostrando los clearings que yo encontré en esta tienda espero ir a otra tienda más tarde para chequear a ver si hay más productos diferentes a estos marcados pero la tienda es cvs miren este relojito para hacer ejercicio que está por 14 dólares 89 centavos que se me hace un excelente precio ya que costaba 29 dólares 79 centavos tiene el 50 por ciento de descuento estos productos tienen el 25 por ciento de descuento están por 7 49 y antes costaban 9 99 les estoy pasando el código de barra por si a usted le interesa algún producto de acá también pueden ver estas pesas tienen el 50 por ciento de descuento y antes costaban 17 79 y ahora están por la cantidad de si pesan verdad están por la cantidad de 8 dólares verdad también tenemos el 50 por ciento de descuento en lo que viene siendo estas alfombras o tapetes que usted pone para hacer yoga o hacer ejercicio este es el código de barra están por 12 dólares 49 centavos y esas tienen el 50 por ciento de descuento esta bolsita para que usted lleve su tapete esta está con el 25 por ciento de descuento nada más las que tienen el 50 por ciento de descuento son estas valen 10 49 y antes costaban 20 99 estas están súper bonitas porque son bien anchas la verdad son bien anchas están tan más anchas que la que les acabo de mostrar les paso los códigos de barra por si usted los quiere buscar usted tiene que ir a la tienda de cbs también esta pelotita tiene el 50 por ciento de descuento antes costaba 19 99 ahora está por 9 99 le invito a que se suscriba a mi canal que me regale un like y comparta este vídeo para que la familia siga creciendo verdad así también le hago la invitación para que me pueda seguir en mi página de instagram como cocina y cupones con cristina aquí tenemos más clientes en lo que son los productos para hacer ejercicio recuerden que la tienda es cbs tenemos también miren estos productos que costaban 42 dólares 99 centavos tienen el 50 por ciento de descuento están por 21 dólares 49 centavos miren son estos este otro costaba 20 99 ahora está por 10 49 y el otro costaba 40 dólares 49 centavos y ahora está por 24 dólares siempre revisen la fecha de vencimiento como ven el de en medio ya se iba a vencer pero los dos el primero y el último están hasta para el 2022 verdad también tenemos estos otros productos que tienen el 75 por ciento de descuento costaba 24 dólares 49 centavos y ahora está por 6 dólares se me hace un excelente precio regáleme un like y dele a la campanita de notificaciones para que no se pueda perder ninguno de mis vídeos recuerde que estos son los clientes de la tienda de cbs verdad miren tenemos también estos productos que son para dormir tienen 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 el 50 por ciento de descuento todos estos miren están por 9 99 este les pasó el código de barra por si usted le interesa y este otro está por 6 dólares 49 centavos miren son estos así y este es el código de barra regáleme un like y deje su comentario en la página en la parte de abajo un saludito para glenda y un saludito para marifer un saludito para pilar también tenemos este otro en descuento este es el código de barra tiene el 50 por ciento de descuento antes costaba 24 99 ahora cuesta 12 49 tenemos este otro miren este es el código de barra este tiene el 75 por ciento de descuento costaba 10 49 y ahora 2 dólares 62 centavos estos otros que están por acá también tienen el 75 por ciento de descuento costaban 17 49 y ahora estos son creo unas pastillas para dormir miren son estas así les paso el código de barra por si a ustedes les interesan estas gomitas porque son unas gomitas recuerden que están con el 75 por ciento de descuento verdad miren todos estos productos que ven acá son unas velitas para celebrar un cumpleaños obviamente estas están con el 25 y el 50 por ciento de descuento algunos están por 49 centavos otras por 74 centavos también tenemos clines en lo que son los olores para el carro en esta marca que es cara miren como pueden ver están al 50 por ciento de descuento costaba 5 99 ahora están por 2 dólares 99 centavos espero que la otra semana siga bajando aún más de precio o dentro de dos semanas ya que quiero agarrar estos productos pero no me los quiero llevar al 50 por ciento de descuento por lo menos a un 75 por ciento de descuento si es que llegan verdad miren toda esta variedad que tienen acá toditos están con el 50 por ciento de descuento algunos 274 y los otros 279 también las velas estas grandes están con el 50 por ciento de descuento las que costaban 19 79 están por 9 89 miren hay una gran variedad pero solamente estuve encontrando estos productos verdad miren todas estas que están acá 5 89 8 84 algunas tienen el 25 por ciento nada más recuerden que la tienda es y 10 no se les olvide suscribirse a mi canal regálame un like y comparta el vídeo para que la familia siga creciendo miren estos aceititos creo que son también tienen un 25 y 50 por ciento de descuento nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones